¿Se puede aprender a ser feliz? Según la nueva psicología, la respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Y si esto es así, deberíamos comenzar a entrenar nuestro optimismo, pues parece ser que reporta unos beneficios considerables. Diversos estudios indican que las personas optimistas viven más y mejor. Si hasta ahora se estudiaba principalmente las enfermedades de la mente, los psicólogos positivistas se han planteado estudiar cómo funciona un cerebro sano. ¿Qué es lo que diferencia a las personas con capacidad para ser felices con las que tienen tendencia a no disfrutar de la vida, deprimirse y ser desgraciados? Los científicos buscan los mecanismos neurológicos que desencadenan la alegría de vivir, más allá de las circunstancias personales de cada cual. Y es que el empuje personal y la capacidad de sobrellevar los problemas son cualidades que no todos tenemos en un mismo grado. Pero podemos hacer algo al respecto. Los psicólogos aseguran que podemos entrenar para ser más felices. Primero, proponen potenciar nuestra parte más hedonista practicando actividades que nos reporten placeres. Desde las muestras de cariño hacia las nuestros, a comer una tableta de chocolate o disfrutar de la música que más nos gusta. Como segundo paso, cultivar las aficiones que más nos satisfacen personalmente, en vez de pasar el tiempo libre con acciones que, si bien son placenteras, no aportan nada a posteriori, como ver la televisión. Está demostrado que hacer lo que a uno le gusta, sin importarle si sirve o no para algo, solo por el placer de hacerlo, hace sentirse a uno más útil y más pleno. Y por último, proponen buscar un sentido a la vida más allá de uno mismo. Estudios con diferentes comunidades indican que la gente que se siente parte de un grupo, ya sea un equipo de fútbol, una familia o una congregación religiosa, es más fácil. Cuando se busca la felicidad, olvídese de un ascenso en el trabajo o de probar a jugar a la lotería. Está demostrado que en tres meses, la alegría inicial desaparece y retorna a sus niveles anteriores de satisfacción con la vida, como si nada hubiese pasado. Una vez alcanzados los ingresos medios, que le permitan cubrir las necesidades básicas, no tenga envidia de los más ricos, puesto que no son más felices que usted. Es solo pura apariencia. Pero tampoco se crea más afortunado que los habitantes del planeta de hace un siglo. A pesar de que disfrutemos de comodidades que ellos ni imaginaban, se declaraban igual de contentos que usted. Una vez descartado el dinero, olvídese también de estudiar una carrera o cambiar a un clima más soleado o a otra cultura. Ni la educación, ni el país, ni la raza, influyen a la hora de ser feliz. Ni siquiera un estado de salud óptimo se la garantiza. Así pues, ¿qué le queda? Si bien de la consabida trilogía, salud, dinero y amor, podemos eliminar los dos primeros términos, aferrese con entusiasmo al tercero. Este sí parece determinar nuestra alegría más duradera. El único elemento externo que diferencia a los más felices de los que no lo son, es la intensidad de sus relaciones sociales y el tiempo que se pasa con los seres queridos. Los que tienen más amistades y los que tienen pareja, están más contentos en todos los sitios y a todas las edades. Y es que en realidad, poco importa el lugar de procedencia a la hora de buscar algo. La felicidad es algo mucho más relacionado con el interior, con los sentimientos más profundos, que con lo que pasa a nuestro alrededor. Heredamos en gran medida el estado de ánimo de los padres. Se calcula que entre un 25 y un 50% de nuestra habilidad para ser feliz viene escrita en los genes, y a partir de ahí, nosotros ponemos el resto para estar más o menos contentos. Y a pesar de que la carga genética puede parecernos una traba, sobre todo si nuestros padres eran pesimistas y nosotros también, existe un margen de maniobra para mejorar nuestra satisfacción con la vida. El cerebro es plástico, cambia a lo largo del tiempo. Podemos enseñarle a aprender de las malas experiencias y potenciar y disfrutar los pensamientos positivos y las buenas sensaciones. Todo un reto que merece la pena probar. Un optimista es un pesimista mal informado. O, no soy pesimista, soy realista. Son afirmaciones muy enraizadas en nuestro pensamiento. ¿Pero son realmente ciertas? ¿La realidad más objetiva conduce irremediablemente al desaliento y a la desilusión? Pues parece que no. En primer lugar, nuestras percepciones son de una subjetividad total. La vieja prueba de la botella llena hasta la mitad ilustra perfectamente cómo el temperamento de la persona moldea su perspectiva de las cosas. Y ante la botella de la vida pasa lo mismo. Curiosamente, lo que dicen los estudios es que las personas optimistas analizan los aspectos negativos de las cosas mucho más que las pesimistas los aspectos positivos. Así pues, el optimista es siempre más realista. En este sentido, la depresión podría considerarse como el ejemplo extremo de pesimismo. Aunque hay que tener en cuenta que eso ya no es temperamento, sino enfermedad. Hay posturas pesimistas generales que, en el fondo, reflejan miedo a una visión positiva. Basta citar frases muy comunes. Si me dejo llevar por el optimismo, seguro que me desilusiono. O pensar positivo es engañarse a uno mismo. Quienes las adoptan tienden a distorsionar negativamente los hechos. Porque no son nuestras ideas las que nos hacen optimistas o pesimistas, sino que es nuestro optimismo o pesimismo el que las modela. Los optimistas confían más en encontrar soluciones, por lo que perseveran con más tesón. La sensación de que controlan las circunstancias también les ayuda a mantener el equilibrio emocional. Y se enfrentan y ponderan mejor todas las situaciones porque antes de tomar decisiones, sopesan tanto los aspectos positivos como los negativos, mientras que los pesimistas se limitan a ver únicamente los negativos. Ahora los psicólogos están convencidos de que el poder reparador del optimismo ante la adversidad es independiente de la edad, el sexo, la inteligencia, el nivel de formación o los recursos económicos. Y afirman que la confianza en uno mismo, la interpretación positiva de los sucesos y, sobre todo, la esperanza, nos protegen de los efectos nocivos de los infortunios. Esta psicología positiva estudia los rasgos del carácter que ayudan a las personas a sentirse bien. Se investigan los ingredientes de las mentes saludables. Y los científicos de la mente del nuevo milenio no sólo se preocuparán por corregir lo peor de la condición humana, también se dedicarán a identificar y a promover lo mejor. No se trata de reinventar nada. En el ser humano están presentes muchos de los mecanismos que contribuyen al bienestar. Sólo se trata de aprender de lo que hace la gente sana para hacer de eso algo más científico que destile conocimiento. Las últimas tendencias en psicología apuntan a que el ser humano posee una especie de sistema inmunológico cognitivo que actúa en el campo emocional. Un dispositivo que se enciende sin darnos cuenta cada vez que nuestro estado de ánimo se derrumba y que nos empuja a estados de mayor bienestar. Los sujetos sometidos al test son inicialmente inducidos a un estado emocional de ligera tristeza. A continuación, se analiza hacia dónde dirige cada uno de ellos su mirada cuando se les muestra simultáneamente parejas de palabras, unas de carácter positivo y otras con una carga emocional negativa. La idea es que si una persona bajo este estado de melancolía inducida, si se puede decir, dedica más tiempo a estímulos positivos, a imágenes positivas, a cualquier tipo de estimulación positiva, sería una prueba de que está intentando, incluso sin ella saberlo, sin ser consciente de ello, está intentando regular su estado de ánimo, está intentando encontrar mecanismos, estrategias que le permitan otra vez volver a un punto de partida inicial de un estado de ánimo más normal. Una de las hipótesis que tenemos es que las personas con depresión y personas que tienen ya dificultades crónicas para mantener un buen estado de ánimo, en parte quizás este estado de ánimo se deba a una dificultad que tienen, por ejemplo, atencional, para situar sus capacidades, sus recursos atencionales en elementos positivos. Cuando aparece una palabra negativa y una positiva, sistemáticamente se va hacia la negativa y no puede desengancharse de ella. Es decir, tienen problemas para desengancharse de la información negativa. Todos sentimos emociones y queremos ser siempre felices, pero pensemos, ¿para qué sirven las emociones? ¿Qué es lo que hacen los mamíferos? Sabemos que, por ejemplo, las emociones están reguladas por las partes más primitivas de nuestro cerebro, las partes que compartimos con todos los otros mamíferos, e incluso con otros animales no mamíferos. Las tendencias actuales en biología y psicología evolutiva consideran que las emociones son un sistema de guía para el organismo, para aproximarse o evitar un estímulo en el mundo. Las emociones son una especie de brújula que orienta en una cierta dirección, pero una brújula que siempre marca al norte no sirve para nada. Si las emociones siempre están en felicidad, dejan de servir de guía útil del estado de cambio del mundo.